Los acontecimientos que siguen siendo, y haciendo noticia, los escucha en Un Día Como Hoy. Fechas que quedaron grabadas en la historia. Un Día Como Hoy, en Sin Censura, con Vicente Serrano. Un Día Como Hoy, 24 de noviembre, pero del año 1842, en Paraguay, a través del Decreto de Libertad de Vientres, los cónsules López y Alonso disponen de la abolición gradual de la esclavitud. En 1859, en Inglaterra, se publica el origen de las especies de Charles Darwin. En el año 1944, en las Islas Marianas, parte la primera incursión de aviones B-29 estadounidenses que bombardearan la población civil en Tokio. En 1949, en Gran Bretaña, se promulga la Iron and Steel Act, la Ley del Hierro y el Acero, por la cual se nacionaliza la industria siderúrgica. Un Día Como Hoy, pero del año 1963, en un confuso incidente, Jack Ruby asesina tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy. Año 2012, en algunos países de Latinoamérica, se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorando la publicación del libro del origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin y el descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. Pasamos al año 1846, cuando nace el pintor e ilustrador español Ángel Liscano Monedero, fallecido en 1929. En 1897, nace el mafioso italo-estadounidense Lucky Luciano. En 1908, nace la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque, fallecida en el año 2000. Año 1912, nace el pianista de jazz estadounidense Teddy Wilson. En 1913, nace la actriz estadounidense de origen irlandés Geraldine Fitzgerald, fallece en el año 2005. En 1927, nace el tenor español Alfredo Cross, fallecido en 1999. Un día como hoy, pero de 1946, nace el asesino en serie estadounidense Ted Bundy. En 1952, nace la actriz y cantante mexicana Laura León. Continuando en la música, le comento que en el año 1970, nace la compositora y cantante mexicana Julieta Venegas. En 1957, fallece el muralista comunista mexicano Diego Rivera. En 1958, fallece el político y diplomático británico Robert Cecil, premio Nobel de la Paz en 1937. En 1991, fallece el cantautor y músico británico de la banda Queen, Freddy Mercury, nacido en el año 1946. Dándole un vistazo a los casos y cosas que hicieron noticia, un día como hoy, 24 de noviembre, le informó Ricardo Serrano en Sin Censura. Un día como hoy.